La oportunidad de entrar como colegas en este curso, pero más como todos, Señor, como hijos e hijas tuyos, Señor, te agradecemos, Dios, por las oportunidades que nos das de poder aprender, de poder desarrollar nuestro entendimiento, de poder desarrollar nuestro ministerio a través de estas conversaciones. Te pedimos en este momento, Dios, que tú nos ayudes a enfocarnos, que nos permites poder, Señor, escuchar las palabras que tú quieres que nosotros oigamos mientras estudiamos y aprendemos de los demás, Señor, como el día de hoy que tenemos a nuestro hermano Daniel Domínguez, que estará compartiendo con nosotros, Señor, las bendiciones de cómo servir en la iglesia con comunidad en este curso que tenemos como compromiso cívico. Dios, tú nos llamas y tú nos equipas y tú nos hablas para poder expandir tu reino. A través de esas enseñanzas te agradecemos por los instructores y también por la Universidad de Fresno Pacific y el Seminario Bíblico, al igual por el Centro de Transformación por la Comunidad. Te damos las gracias por la vida, Señor, de nuestro director ejecutivo, Carlos Huerta, que tú bendiga su vida, su familia, Señor, y todo lo que está aprendiendo y el equipo al igual. Gracias por este momento, Dios, que nos permites de poder escuchar más y aprender más y todos en el nombre de Cristo Jesús decimos a mi vida. Ok, perfecto. Entonces, sí, para comenzar vamos a tener aquí a nuestro hermano Daniel que estará compartiendo unas enseñanzas el día de hoy, pero más que nada para presentar aquí nuestro amigo Daniel, un buen hermano y hemos podido colaborar en el pasado y siempre es una alegría de poder escuchar más de lo que él está desarrollando en la comunidad. Y mientras preparamos, a ver aquí, ¿quién más? Yo creo que esos todos los demás hermanos que están con nosotros, pero si gusta, brother Daniel, comenzar o compartir un poquito más de, you know, quién es usted y en dónde sirve o en el trabajo y el curso del día de hoy. Amén, amén. Pero no me dijo que esta clase estaba en español. Todo está en español. Sí, todo está en español. No se preocupen, no te creen. Una broma, una broma. Bendiciones a todos. Como dijera, mi nombre es Daniel Domínguez. Es un honor, un privilegio estar aquí con ustedes. Y lo digo sinceramente, de verdad. Yo vengo de un camino bien oscuro. Conocí al Jesucristo a los 29 años. Dios, sin leer la Biblia, quedé ahí leyendo Salmos 139, versículos 7 a 12, que habla que no lo puedo escapar, ¿no? Puedes ir al oeste y hasta ahí te puedo encontrar, etcétera, etcétera. Hasta la oscuridad, ahí te voy a encontrar porque la oscuridad es como la luz para mí. Y leyendo esos versículos, escuché el voz del Señor que me dijo, estudia mi palabra. Y pues dije, amén. Lo voy a dedicarme el resto de mi vida a seguir al Señor. Y en eso llegué al ministerio. Hace más de 12 años tengo dirigiendo varios ministerios. Uno de ellos era donde vivieron unos estudiantes en una casa de 20 estudiantes, o mejor digo, jóvenes de 20 a 30 años, donde vivieron juntos. Bueno, las hermanas en sus apartamentos, hermanos en sus apartamentos. Pero la meta era de vivir con un discípulo de verdad en nuestra realidad. Estudiar la palabra, enfocarnos en nuestra comunidad, ¿no? ¿Qué es nuestra comunidad? ¿Qué hay pasando alrededor de nosotros en la comunidad? ¿Y cuál es la parte de nosotros en esta comunidad? ¿Y cuál es la parte de ellos que también están aquí en esta comunidad? Después de eso trabajé por la Universidad de Fresno Pacific University. En la oficina de, oficina, ¿cómo le nombran? Office of Spiritual Formation. Oficina de espiritual, ¿no? Una posición como un pastor ahí de la universidad. Pero más que nada apoyando a nuestros estudiantes que recibieron una beca que se llamaba Samaritan Scholarship. Nuestros estudiantes endocumentados. Fresno Pacific tiene un buen programa que les da becas. En esos años era casi 200 mil dólares que dieron de beca a los estudiantes dreamers, ¿no? La mayoría de ellos eran dreamers. No todos. Y luego de allí llegué a donde estoy ya en este día que se llama Every Neighborhood Partnership. O más corto, ENP. Lo que hacemos nosotros es como los dos brazos de un cuerpo, ¿no? Un brazo trabaja en las escuelas. Primavera se ayudan a los jóvenes de primer grado, tercer grado, a aprender a leer. En el distrito de Fresno, más o menos 30%, 30 y pico por ciento leen a nivel de tercer grado. Entonces, tres por cada diez estudiantes están leyendo como se deben. Y hace unos, yo creo, como cinco o seis años que nosotros dijimos, ¿sabes qué? Hay que hacer algo en eso. Entonces, estamos apoyando a esos jóvenes y estamos mirando muchísimo creciencia en esos jóvenes. ¿Y sabes por qué? La relación, ¿no? Llega un adulto, está con ellos 15 minutos nada más en la semana. Y cómo crece en la sabiduría de esos niños. Pero es que hay alguien ahí que les ve con dignidad, con una sonrisa, con un abrazo, ¿no? Y se los anima. Bueno, y el otro, el otro abrazo es el área donde yo trabajo. Es desarrollo de comunidades, en inglés, Neighborhood Development. Soy el coordinador de nuestro departamento. Y eso es involucrarnos en la comunidad. Y lo interesante es que no tengo ningún día que refleje otro día. Te digo eso porque estamos aquí para servir los hermanos y las hermanas de la comunidad en lo que ellos quieren salir con éxito. Por ejemplo, estoy en un proyecto ahorita donde los padres que no sienten muy seguro donde cruzan los niños, para ir a la escuela. Y yo sé muchos ya ahorita, ¡ah, ayúdame por acá! Yo sé, es un problema por donde quiera. Pero si no fuera por un grupo de madres que se hace ya cuatro años involucrando en este proyecto, no me animará yo mismo en este proyecto. ¿Por qué? Porque este no es mi vecindad. Y ellos son los expertos en su vecindad y quiero apoyarlos, equiparlos y, pues sí, caminar al lado con ellos a salir con éxito. Ojalá que el Señor nos bendice a salir con éxito. Eso te lo digo del ejemplo con razón, ¿no? Porque de eso vamos a hablar hoy en tarde, en esta clase. Y, Miguel, primeramente, antes que empiezo, vamos a tomar un descanso. Y si es que sí, ¿a qué horas? Yeah, normalmente tomamos nosotros el descanso como alrededor de las siete y media. Si sientes que es bueno terminar un asunto, pues podemos extender, yo creo, maybe 7.45. Ok, pues hay que darle gas, como dicen. ¡Vámonos! Ok, déjame ver, ¿compartí pantalla si puedo, no? Yes, ok, let's see, I want to go to número uno. Ok. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, sí, amén. Amén. Ok. Permite un momento, hacer unos cambios aquí para que lo vea mejor. Ya tantos años usando Zoom y todavía me falta, ¿eh? Ok. Ok, entonces el taller de hoy es el desarrollo comunitario basado en activos y recursos. En inglés, Asset Based Community Development. Por eso tengo la letra A, B, C, D. Es por el nombre en inglés. Después lo puedes buscar en Google y te va a salir, no, un montón de recursos por ahí. ¿Quién aquí en esta clase no vive en una comunidad? Ok, todos. ¿Quién en esta clase tiene su ministerio o su iglesia? O mejor digo, que no está en una comunidad. Ok. Otra pregunta. A ver, quiero ver más ustedes, pero a ver, a ver, a ver si puedo manejar esto como quiero. Let's see, here we go. Oh, this one. Ajá. Ahí está. Ok. Ok. ¿Quién tiene un ministerio? Y perdón, si no te miro así, es que tengo la otra pantalla acá, que tengo mis notas. Y acá también puedo ver todos sus caras. Y prefiero eso, ¿no? A verlos. Me falta estar en persona con ustedes, no es igual, ¿verdad? Entonces, lo más que puedo ver caras de ustedes, pues mejor me da gana, pues, es estar en comunidad. Fíjate. Ok. ¿Cuáles de ustedes tienen un ministerio o su iglesia donde hay una comunidad adentro de la iglesia? O de adentro de su comunidad, a este de su ministerio, que es totalmente diferente de la comunidad alrededor de su ministerio, su iglesia. O tal vez lo que está pasando adentro de la iglesia o el ministerio refleje todo lo que viven alrededor en la comunidad. ¿Sí se quedó claro? Sí. Ok, gracias por esa respuesta. Y te pregunto esta pregunta, ¿no? Para ninguna razón. Nomás para que empezamos de pensar que a veces funcionamos en una comunidad, pero nunca alcanzamos de una manera u otra al comunidad alrededor de nosotros. O tal vez lo alcanzamos, nada mal de esto, y vamos a hablar de esto más adelante, pero lo alcanzamos con una, cuando damos comida, ¿verdad? Cajas de comida, eso es necesario, gente necesita, muchos necesitan a comer, y ya saben la situación ahorita, muchos, muchos que no tienen trabajo, etcétera, etcétera. O sea, hay que hacer eso, pero ahí se termina nuestra alcanza, nuestra comunidad. Es un ejemplo nada más. Entonces, hoy noche, vamos a hablar un poco de cómo es, 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 cómo es que nos pueden, que se pueden involucrarse más en su comunidad, y la bendición en eso, o si ponen práctica lo que les voy a hablar hoy, sí, la bendición en eso es que a ti mismo vas a recibir, ¿ah? Otra vez, dando comida a la gente, es, es, es algo que debemos hacer, claro que sí, no soy contra eso. Pero en esa clase de ministerio, casi nunca recibimos, ¿verdad? Siempre es dar, y eso está bien, nada mal. Pero quiero seguir, o entrar a una plática hoy, una enseñanza hoy, en que tal vez podemos involucrarnos en la comunidad, y el Señor lo puede usar para que nosotros, y nuestro ministerio, nuestra iglesia, también queda bendecido. Y en eso, esa fórmula, lo que queda más bendecido, más que nada, es la comunidad en total. ¿Ok? ¿Ok? Alright, dice, adelante el hermano, ok. Hay que estudiar la palabra, más que nada, ¿verdad? Ok, Mateo 5.3, ¿hay quien quiere leer eso por nosotros, por favor? Amén. Amén. Vosotros sois sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Las preguntas, entonces, ¿quién es el vosotros? Está Dios, perdón, refiriéndose a personas individuales o corporativas. 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 Sí, eso es que está claro. Amén, amén. ¿Por qué el Señor nos compra con la sal? ¿Cuáles son los valores característicos de la sal? La sabor. Ajá. La sabor es un tono. Preserva. Ajá. La persevera. ¿Cómo se llama? Persevera la... Conserva. 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 Ajá. Conserva los alimentos. Da gusto. Ajá. Amén. Fue una... Fue... Anteriormente le pagaban a los romanos con sal en vez de dinero. Era... Tenía un precio muy elevado, más que el mismo oro. Sí, 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 sí. Era un mineral muy importante en esa época, en el tiempo de Jesús y antes del tiempo de Cristo. Ajá. Y eso es lo que iba a decir yo, cuando no hay sal, nos vamos al Amazon, eh, o Walmart, envíame una libra de sal o al vecino, oh, un sal, dame el sal, por favor, algo. Porque sin sal no tiene nada sabor la comida, ¿verdad? ¿Qué tal si la sal, de lo que está hablando aquí, es que su ministerio, su iglesia, en la comunidad, tiene tanto sabor, que la gente viene hasta ustedes y decir, hey, ponte la sal, pásame un poquito de esa sal, ¿no? Esa yo creo también es parte de la invitación aquí. A ver, vamos a seguir a lo que sigue. Mateo 5, 14, 6. Alguien para leer, por favor. Amén. Amén. Mateo 5, 14 al 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el vosotros? Nosotros. Sí, sí, exacto. ¿Mande? Vosotros somos nosotros. Ajá. Sí, ok. Imagínense, dice el punto allá abajo, imagínense una noche sin electricidad. ¿Cuántas luces serán necesarias para alumbrar una casa, una calle, una comunidad? ¿Cuántas luces necesitan para alumbrar una casa, una calle, una comunidad? O hay uno, un músico que se llama Bob Marley, a lo mejor unos lo conocen, pero él dice en inglés, en un canto que dice que cuando llueve, como ha llegado mucha lluvia, que cuando llueve, no llueve sobre solamente la casa de una sola persona. Sobre la ciudad. Todos se quedan impactados, ¿verdad? Amén. Y eso es el sentimiento aquí, yo creo, es que a veces, y una vez más, es una ambición de pensar cosas diferentes, ¿verdad? Que muchas veces leemos esto y decimos, ¿sabes qué? Son los que estoy mirando aquí en esta pantalla, esos son vosotros. Son los que están aquí en este estudio bíblico conmigo, son los que están en mi casa, lo que veo, mejor dicho, esos son vosotros. Pero la humanidad es la buena creencia de Dios, ¿no? Entonces, y vosotros son todos, toda la humanidad, ¿no? Y ¿sabes qué? Yo sé que hay unos aquí que son bilingües en inglés y en español, pero este es algo muy bonito que nosotros que tenemos la idioma del cielo español, tenemos la ganancia de leer este versículo y el que acabamos de leer con la palabra vosotros. Porque en inglés no tiene el mismo sentimiento. Dice, no sé, se siente muy singular en inglés, para decirte la verdad. Pero cuando lo leo en español y pienso del gran señor que servimos, digo, ¡guau! También a la misma vez es una convicción, ¿no? Amén. Seguimos. Amén. Ok, vamos a seguir a hablar de servir. Y aquí voy a hablar de tres maneras de servir nuestra comunidad. Y todos los conocen, ¿no? Yo creo. Ministerios de alivio, dar un pez. Esto va siendo un dicho, ¿no? Ministerios de mejoras, enseñar a pescar. Ministerios de desarrollo, el tópico de hoy, capacitar para comprar el estanque. Escuché un señor hace muchos años, en una conferencia, estaba hablando sobre este tópico. Y dicen que hay que enseñar a dar la pesa a un pez. Pero, ¿qué pasa si no sabe pescar uno mismo? Tiene que saber a uno mismo a pescar, porque si yo voy, ¿cómo van a comer? Pues ahí los voy a enseñar a pescar. Dice, pero ¿qué tal si el lago tiene una cerca sobre el lago y no tienen acceso al agua para pescar? Entonces viene el punto último, el tercer punto ahí, capacitar para comprar el estanque. ¿Verdad? Es un, es un mitas, una invitación de pensar un poco más adelante cuando miramos a la gente enfrente de nosotros que vienen, por ejemplo, una vez más, por una caja de comida. ¿Qué más hay en que les podamos ayudar para que un día ellos puedan mismo cosechar su misma comida? Tal vez comprar un, un casa para tener un jardín ahí para cosechar, plantar y cosechar, ¿no? Esa es una otra manera de decir esto. Déjame parar aquí porque ya ando hablando mucho y fácil, pero es que tengo mucha materia que quiero compartir con ustedes y más que nada, perdón que no les dije más temprano, pero voy a compartir este PowerPoint con este, con Miguel para que te los pueda enviar ya después para que lo puedan tener ahí en su, a mano, ¿no? Pero hay preguntas, dudas, me quieres criticar, está bien, sí, aquí estoy para servirles. Todo está bien hasta este momento, excelente. Gracias, hermano. Nada más, hermano, ¿me podría dar el versículo que leí? Yo era Mateo. Este, Mateo 5, 14 a 16. Gracias. Ajá. Y Miguel, si, si sale algo ahí en el chime, ¿puedes avisar, por favor? Sí, claro que sí. Gracias, hermano, no puedo manejar eso a la misma. Sí, no worries, gracias. ¿Estamos bien? A lo mejor los dejé, los dejé dormidos, no sé. No. No. No, ok. Estamos bien, estamos bien. A ver. Todo bien. Ok. ¿Mande? Ok, pensé que escuché algo por ahí. Ok, a ver. Permítame. Ok, les voy a hablar un poquito más, les voy a dar ejemplos, pues, de cada ministerio que estoy hablando, de lo que estoy hablando aquí. El ministerio de alivio, por ejemplo, pagar la cuenta de electricidad, traer una comida o limpiar la casa de Aigen. Ok, estos, una pregunta de ustedes, ¿estos son cosas malos para hacer por una persona? No. ¿Familia? ¿Son malos o no? No son malos. Exactamente, Iris, muchas gracias. No, no, no son malos para nada. Yo he estado en posiciones de mi vida que, no, si no fuera por un amigo que me dejaba dormir ahí en su supa, pues, ¿dónde iba a quedar esa noche, verdad? Hay tiempos de nuestra vida, necesitamos estos, estos ministerios, ¿no? Sí, claro que sí. Amén. El clave aquí es lo que tiene la letra oscuro. Proveen asistencia temporaria, sin mirar o enfocarse en las necesidades de largo plazo, o sin usar los recursos ya existentes en la comunidad. ¿Qué creen que quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esa explicación ahí? Que sí podemos ayudarles, pero en tiempo corto, porque si les ayudamos en tiempo largo, las personas se acostumbran y nunca van a hacer nada para salir adelante porque tienen todo en la mano. Muy bien. En señales, en señales cómo hacer para ellos salir adelante con ellos mismos y con su familia, así que tienen. Ajá, muy bien, Damián, gracias. Que si lo sigues teniendo ahí, nunca van a poder comprar el estanque. Ándale, ándale, ahí vamos, ahí vamos, muy bien, muy bien. Y otra cosa, vamos a seguir con los ejemplos aquí, pero otra cosa es cuando no estamos poniendo lo que es el desarrollo de comunidad enfocado a activos y recursos, lo que pasa es el pastor o ustedes, no sé quién es pastor, quién está en un ministerio, quién sirve su comunidad, no sé. Pero cuando encontramos tal persona, tal familia, quedamos el peso sobre nosotros mismos. Ay, cómo voy a ayudar, Julián, ya tengo estos tres familias y estos sin casa, estos sin luz y quién sabe que ahora llegó otro, cómo lo voy a hacer yo, cómo lo vamos a hacer, ay, 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 ¿verdad? Pues eso es lo real, ¿verdad? No sé cuántos tienen niños aquí, tengo tres chicos y, ay, 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 ¿cómo lo voy a hacer? Me siento a veces yo a mi esposa, ay, ¿cuándo vamos a tomar una vacación? Tenemos, son seis, cuatro y dos años de edad, ¿no? Entonces ahí estamos, ay, 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 a veces, ¿no? Tú sabes, los niños con el tirador, ya, mejor no hablo de eso. Los que saben, saben, ¿no? Pero eso es el sentimiento que quiero entender, ¿no? Se siente uno como, ay, lo estoy cargando todo yo. ¿Quién más en la comunidad puede cargar parte del cargo, del peso, digo? No sé. Tal vez hay una vecina por ahí que le gusta platicar o escuchar de la gente, no tiene que ser yo, pero la vecina que está ahí todos los días. ¿De ejemplo nada más? La, la invitación otra vez de pensar aquí, el dicho es que existente en la comunidad, sin usar los recursos, ya existente en la comunidad. Pero eso también necesitas el trabajo para saber cuáles son los recursos, ¿no? Y por ahí vamos, por ahí vamos. El siguiente. Bueno, Daniel. ¡Mande! Sí, este, creo que es muy necesario, ¿verdad? Enseñar a uno a los miembros, ¿verdad? Porque yo tenía un hermano, miembro de la iglesia, que cuando venía alguien a su casa de él a pedirle ayuda, me los llevaba a la iglesia. Y hasta que yo tuve que regresarlo, ¿verdad? Decirle, el Señor se los mandó a usted para que usted les ayude, no para que le dé la carga a otra persona, ¿verdad? Porque este, se imponen, ¿verdad? Y creo que personalmente, como en este tiempo de pandemia y eso, ¿verdad? Cuando se requiere más ayuda, creo que son para los de casa primero, para los miembros dentro de la iglesia que han aportado, ¿verdad? Y sí se puede ayudar a otras personas, pero primero, siempre y cuando la congregación esté bien servida, primero. No sé si me equivoco o no, ¿verdad? No, no, no. Es un pensamiento que tengo y yo creo que tenemos que enseñarles, ¿verdad? A nuestra congregación. Sí, claro que sí, claro que sí. Ok, no, sí, un buen punto. ¡Mande! Es como si alguien viene a pedir un pescado, usted no le va a dar el pescado, usted le va a enseñar cómo agarrar el pescado para que el día de mañana no se muera de hambre. Sí, así es. Y sí, es lo que estoy diciendo. Ricardo, a tu punto, tal vez uno vive en un caso donde no hay, no tienen la ayuda que necesitan, no tienen una familia que lo quieren, o que lo cuiden. A lo mejor lo tratan mal, ¿verdad? Y sí es correcto lo que está diciendo, ahí debe empezar, pero tal vez no es posible en la casa. La invitación, otra vez, de pensar, ¿qué tal si la casa es la comunidad? ¿Me entiendes? ¿Qué tal si la casa, debemos pensar, es más grande de lo que estamos pensando? Entonces, cada vecino puede ser un primo, por ejemplo, o un primo hermano, ¿verdad? Y sabiendo quién está en la comunidad, puedo ayudar a esta persona mucho más. Porque quién sabe, quién sabe si un vecino por ahí tiene su, salió con su estudio de la universidad para ser un consejero. Entonces, pero no se conocen, ¿verdad? Y por ahí va. Y también lo que dice Ricardo es correcto. La iglesia también, entre él, ella mismo, se tiene que cuidar también. Pero estamos hoy hablando de involucrarnos en nuestra comunidad, ¿no? Ok, adelante. Ministerios de Mejoras. ¿Alguien quiere leer esta parte, por favor? Amén. Amén. Por ejemplo, proveer vivienda temporaria, regalar un auto usado o ayudar a crear un presupuesto. Amén, gracias. Ok, aquí dice, suelen ayudar a corto plazo y creen un medio ambiente positivo y beneficio, beneficiosos también crean relaciones donde los participantes obtienen experiencias positivas. ¿Qué hay que decir esto? Pues una ayuda temporal para que sigan adelante las personas. Exacto, exacto. Para que sean beneficiosas. Ajá. Damián, tú acabas de decir que enseñarles a pescar, ¿verdad? Ahí vamos. Sí, porque les enseñas. Porque si les das el pescado, el próximo mes, ¿qué va a ser de ellos? Sí. Entonces, es mejor no darles el pescado y enseñarles cómo pescar para que ellos el día de mañana ya puedan sobrevivir. Ajá. Sí. Daniel. Estos son ejemplos en real en cómo se ve eso, ¿no? Porque es un dicho, no estamos hablando de verdad de ir a pescar. Hay caído más agua este año que ha caído en los próximos 10 años. Entonces, no hay muchos lugares a pescar aquí en Fresno. No sé dónde están todos ustedes. Pero aquí está diciendo, por ejemplo, alguien quiere trabajar, pero el sistema de autobús aquí en Fresno, más o menos, no funciona muy bien, ¿verdad? Y más, si vives más sur de Fresno. Pero ahí tenemos un coche, tal vez la iglesia tiene un van y puede levantar a la gente para que se los lleven a trabajar en la mañana, ¿no? Otro ejemplo es que tal vez hay un, un ejemplo es que hay una mamá soltera, tiene tres niños, quiere ir a aplicar por trabajo, pero no puede porque tiene que cuidar a sus niños. ¿Quién? ¿Quién hay en la comunidad que una abuelita o una vecina bien conocida que le encantan los niños y los puede cuidar por tres, cuatro horas para que esta mamá pueda ir a aplicar por un trabajo, ¿no? Pero si no sabemos o no conocemos quién y cuáles aceptos y recursos están en la comunidad sobre las, la gente que viven allí, no podemos conectarlos, ¿verdad? Entonces, estos son ejemplos de decir, le voy a enseñar cómo pescar, ¿no? ¿Había un mano por ahí? Heriberto. Ahí, Daniel. ¿Ande? Por favor, disculpe, quiero participar. Está hablando de como... Lo que digo del pastor Ricardo es algo muy importante. En el caso de la iglesia, los que somos migrantes cuando llegamos, necesitamos la ayuda, ¿no? Y que en la clase anterior hablábamos de un versículo muy importante donde las cargas de los unos las soportemos los otros. A veces descuidamos la mano, vamos a llamarlo de esta manera, amiga o la mano hermana en Cristo Jesús, con los que necesitamos un empleo, necesitamos una ayuda, muchas necesidades, pero la misericordia de Dios nos ha levantado y no nos ha dejado, ¿no? Fuera de ella, gracias al Señor, pero todo lo vemos envasado a la comunidad y lo que venimos viendo que la comunidad y la gente común, vamos a llamarla así, parte dentro de la comunidad, que se acostumbra, es a que le den y ya no quieren recibir ni siquiera una ayuda de ropa ni de alimento, sino dinero. Porque se han acostumbrado a la parte de vivir en comodidad. Entonces, hay necesidades también que nosotros debemos de ayudarnos, así como hicieron los discípulos y que se reunían y colocaban allí, vendían todo y se ayudaban entre hermanos. Si no ayudamos a los dentro de la casa, ¿cómo vamos a ayudar a los de afuera? O sea, es parte del punto que veo yo allí, ¿no? Donde la iglesia ha descuidado mucho esto y pedimos una ofrenda verdaderamente para un necesitado y oímos las murmuraciones del uno y del otro y de una manera, vida y por haber, donde nosotros verdaderamente necesitamos también varias personas. Y además, la necesidad, te lo digo yo porque estoy nuevo en este país, ¿no? Sí, sí. Y gracias por eso y bienvenido. Y sí, Iris, también miro tu mano y tú sigues, ¿ok? Y sí, hablas muy bien. La casa debe ser en orden, ¿no? Claro que sí, está escrito en la palabra de Dios. Amén. Y un ejemplo del, ok, este tópico del que estoy hablando hoy es de involucrarse a su comunidad, ¿verdad? Y me estás, me estás dando un, me estás compartiendo un poco de la iglesia. No voy a seguir por esa plática en total, pero sí quiero dar un ejemplo de fase. Sí, ¿cuántos en nuestras iglesias son plomeros? ¿Cuántos en nuestras iglesias no tienen su certificado para enseñar niños chiquitos? Pero cómo les encantan enseñar a los niños chicos y están en casa con sus propios niños. ¿Cuántos en nuestras casas saben podar un árbol de lo que sea, de fruta? ¿Cuántos en nuestras iglesias no saben apodar ningún árbol, verdad? Pero ahí tienen el árbol en su casa, etcétera, etcétera. Se sigue, ¿no? Se sigue desarrollando esa lista de muchas cosas. Esos son los aceptos y recursos de lo que estoy hablando que también están en nuestra comunidad. Pero ¿cuántas iglesias han tomado el tiempo para preguntar cada hermano y hermana? ¿Qué es lo que sabes cuál es el talento? No hablando del espíritu, espiritual, talento o done. Eso sí también valen muchísimo más, si quiero decir la verdad. Pero cada quien tiene cosas que puedan hacer con sus manos, con su mente y de corazón, ¿verdad? Entonces, ¿qué son esos recursos y acentos de nuestras iglesias? ¿Y dónde lo tenemos escrito para que la gente pueda ver? Oh, ¿sabes qué? Tengo una llave que me sigue en un chorro de agua y no lo puedo parar, no sé cómo. Y entonces ahí van buscando un plomero por ahí. ¿Sabes, Julián? Buscan en el Face. Oh, ahí en el Face, ahí va a tener un plomero. Y son tres ahí en su misma iglesia. Y si son de su iglesia y dicen, llegan y dicen, ¿sabes qué? No me tienes que pagar si tienes un taco por ahí, está bien, pero es para bendecirle, hermana o hermano. El Señor me ha dado la sabiduría de hacer este trabajo y es para bendecir la comunidad. Amén. Ah, hasta podar un árbol de fruta para que la coseches mucho más. ¿Verdad? Y yo sé, en la vida hay veces en que podemos involucrar más y hay tiempos en nuestra vida que necesitamos que involucran en nuestro mismo. Todos tenemos talento. Así es el camino de vida, ¿no? Pero una vez más, esta es una plática, una enseñanza de cómo involucrarse en su comunidad. ¿Verdad, Iris? ¿Tú seguías? Sí, hermano, gracias. Gracias. Pues leyendo esto, me hace pensar, como dices, suele, por ejemplo, proveer vivienda temporal y regalar un auto usado o ayudar a crear un presupuesto. Suelen ayudar a corto plazo y crear un medio ambiente positivo y beneficioso. También crean relaciones donde los participantes obtienen experiencias positivas. Me viene a la mente, por ejemplo, si estamos aquí en la comunidad, aquí en mi cuadra, no sé cuántas personas que a lo mejor no tienen una iglesia, pero qué hermoso sería que, si ellos necesitan algo, dice, vivienda temporaria, ¿verdad? Que pudiera abrir la puerta o si están en mis posibilidades, regalar un carro o ofrecer cualquier ayuda, cualquier ayuda. Esto, como dice, hace relaciones o ese medio ambiente positivo en, a lo mejor ellos se van a quedar con ese ánimo de decir, ok, hay esperanza, hay gente todavía buena en este mundo. No son nada más cosas malas las que pasan. En veces uno, porque yo he estado ahí en ese lugar donde he necesitado ayuda y en momentos de personas que ni siquiera esperaba, me han echado la mano y es un alivio y es como ese ánimo que te da en ese momento, esa esperanza que dices tú, wow, no estamos solos, hay ángeles allá afuera, hay personas que aman a la comunidad, aman a las personas de corazón y no nomás en la congregación, pero como dicen, qué bien hace el hacerle bien a un hermano, hacerle bien a alguien que a lo mejor no nos va a poder regresar ese favor, pero hacerlo de corazón. Amén. Amén. Muy buen punto, muy buen punto. A Julie. Amén. Luego Ricardo. Yo les bendiga, hermanos. Entré un poquito tarde, pero estoy cogiendo la idea de lo que están hablando y me alegra mucho ver, pues entender mucho más debido a que estamos tomando estas clases, poder entender un poco más todos los ministerios o la ayuda que podemos brindar a la comunidad. Y algo que me sorprende lo que están hablando de la, pues esa, la una como Dios nos manda lo del peso, lo que están, están conversando. Puedo reflejar a la iglesia donde yo asisto. Yo, hace dos años llegué ahí y llegué en necesidad, estaba buscando ayuda espiritual, estaba viendo unas clases de CR, me acuerdo que empecé los lunes para el CR, me mandó mi postura de donde yo asistí antes para ir a CR allá, Celebrity Recovery. Ajá. Y me encontré, entonces yo estaba empezando de cero, estaba pasando por una separación con mi esposo, empezando de cero, no tenía con qué pagar mis facturas, nada, y me acuerdo que la, una de las primeras ayudas que recibí fue alguien dentro, el que estaba yendo a la, otra, otra mujer que estaba yendo al Celebrity Recovery, pero que no era ni cristiana, o sea, no estaba yendo ni una iglesia. Y empezó a apoyarme a mí y a mi hija. Yo estaba en show, porque uno generalmente espera, pues más que todos como los de la iglesia, pero esto era alguien que no, y me estuvo ayudando, eh, un día me ayudó con la renta, o sea, era algo, pero uno dice a veces como que no sea nada, o qué quiere esta persona a cambio, ¿cierto? Y ella dice, no, me contó su historia, y como ya hace muchos años, una mujer la ayudó cuando estaba embarazada, iba a tener su bebé, me contó su historia. Y yo me decía, wow, o sea, ella escuchó cuando yo estaba pidiendo esa ayuda, llorando ahí en la clase, y dijo, Dios iba en el camino, y me hizo recordar hace muchos años atrás cuando yo estaba ahí, y quiero apoyarte a ti financieramente, a ti, a tu hija. Y yo, para mí, pero dice, ok, señor, yo estoy confiando en ti, yo estoy, yo estoy orando, yo estoy haciendo lo que pueda, y tú me estás poniendo la gente, y voy a aprender a aceptarlo, porque yo siempre he dado, pero nunca había estado en la posición de, se me costaba recibir la ayuda, o pedir que necesitaba papel higiénico, algo básico, o sea, algo que, qué pena, yo decir que necesitaba papel higiénico. Bueno, estábamos con lo del COVID antes, o, pero era increíble uno llegar a ese punto, pero ser humilde de corazón y decir, ok, señora, I need help, necesito ayuda. Y ver en la iglesia, como ellos tienen una casa para mujeres, transicional para todo, para familias, gente transicional, y llegan ahí mientras que pueden buscar un lugar donde, o un arriendo, algo, entonces me ha empatado, porque la iglesia ayuda en muchas formas, y yo al tomar esas clases me quiero buscar aprender más para poder ayudar, en qué otras formas podemos ayudar, porque se ayuda a la comunidad. Y ha sido una bendición grandísima, es increíble, y Dios es fiel, Dios es fiel, y el aprender esto, y tomarlo cada uno de nuestros ministerios, y el dar, hoy en día ya puedo ayudar a alguna gente por lo que Dios me da, ahí veo a alguien y puedo ayudar, y dije, ay, señor, me acuerdo cuando yo estaba así, hace una, y es maravilloso, es maravilloso, y hay que dar sin esperar, si la persona lo va a recibir bien, no lo va a recibir, si se lo va a gastar adecuado o no adecuadamente, es uno hacer el trabajo que Dios le manda hacer, Dios se encarga del resto, y ya la persona, como tome la ayuda, no, pero Dios nos manda hacer esos pilares, o, nosotros vamos para acá, para eso, sin ver, rango, estatus, a ver, ya, 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 enseñaste, toda la enseñanza que tengo de noche, gracias por venir a todos, ya vamos a terminar aquí, no, de veras, porque, discúlpeme, yo, ese es el punto, no, permita un momento, por favor, ese es, ese es el punto, no, que cada quien, en la comunidad, una vez más, en la comunidad, donde usted vive, donde está su iglesia, donde trabaja uno, etcétera, 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 cada quien está creado, creído, perdón, en, en la imagen de Dios, una, algo que puedes poner en práctica, media, por una media hora, en tu día, cuando estás trabajando, te vas a un café, lo que sea, pero cuando miras una persona, tú solo te, te dices en tu cerebro, o lo puedes decir ahí, bajito, tú con voz, de voz, imagen de Dios, imagen de Dios, imagen de Dios, no son hermanos de mi iglesia, no, yo no los conozco de Fulián, quién sabe si los voy a hablar o no, pero la Biblia dice, muy claro, que todos están creados en la imagen de Dios, si están en los caminos del Señor, no sabemos, pero el juez ya está apuntado, yo no soy él, imagen de Dios, imagen de Dios, te invito a poner eso en práctica, porque eso es el clave de esta enseñanza, esta enseñanza no viene de la iglesia, viene de una universidad, ellos crearon esta, esta tarea, no tarea, esta enseñanza, pues, de Asset Based Community Development, desarrollo de comunidades enfocadas a setos y recursos, esto viene de la universidad, pero cuando yo lo leí por la primera vez, hace 10 años, esta viene de la palabra de Dios, esta viene de la palabra de Dios, y el Señor, al pasar unos años, yo conocí al Señor, que inscrito la tarea, y sí es, es un hombre de fe, ¿verdad? Entonces, pero sale, imagen de Dios, cada quien tiene talento, cada quien tiene un don, cada quien tiene un corazón que quiere ayudar, los estudios sociales, ahí nos dice, ochenta y pico por ciento quieren salir, quieren que en la vida salen las cosas bien, más de ochenta por ciento quieren bien por sus niños, quieren bien por su mismo, quieren bien por sus amigos, pero ¿qué es lo que vemos en la noticia? ¿Ah? Entonces quedamos, ay, esto me va a agarrar, esto, no, hay que luchar contra esa pensamencia, imagen de Dios, imagen de Dios. Si me lo pueden poner en chat, Ricardo, disculpa, Heriberto, si me lo pueden poner en el comentario, la pregunta en el chat, no quiero perder el tiempo de más, pusimos una buena plática, ya nos llega al break, y si tengo tiempo, me regreso al chat, ¿no? ¿No? Con todo, con todo respeto, por favor, para poder seguirnos adelante con la enseñanza. Let's see, share screen. Oh, ya lo pedí, aquí está. Ok. De lo que acabamos de hablar es esto, ministerios de desarrollo. Por ejemplo, clases de ESS, esto fue ayudar a alguien a comprar una casa o tener mejor empleo. Bueno, esto fue una clase que un amigo hizo para que la gente puedan aprender cómo trabaja y funciona el dinero, ¿verdad? Muchos de nosotros no sabemos, no hemos tomado ni una enseñanza de cómo manejar el dinero. Aquí dice, se enfocan en obtener cambios. ¿Qué se pueden medir en el conocimiento, habilidades o condiciones por medio de los participantes compartiendo sus conocimientos con otros? Ahora se cambió la cosa, ¿verdad? Te voy a dar un mano de lo que necesitas, pero también te voy a ofrecer la otra mano para jalarte para arriba, ¿verdad? Para animarte, para que tú mismo vas aprendiendo a lo que sea, ¿no? Te voy a ofrecer lo que necesitas, te lo voy a dar, pero no se para ahí. También te voy a ofrecer la otra mano para levantarte para arriba. ¿Ese sí quedó claro? Amén. Ok. Amén. Entonces, el clave de hoy, eso apenas fue la introducción. Ya vamos muy bien, muy rico la conversación, ¿eh? Y ya nos va a llegar el break. Ok. Vamos a empezar esto. Tengo unos slides que voy a seguir, yo creo, y vamos a llegar bien al tiempo de break. Ok. Muy bien. Ok. ¿Qué es el desarrollo comunitario basado en activos recursos? Lo que en inglés es ABCD, Asset Based Community Development. ¿Alguien quiere leer eso? El desarrollo comunitario. Amén. Dice, ¿qué es el desarrollo comunitario basado en activos recursos? El desarrollo comunitario basados, ay, se me perdió. Basados en activos recursos se enfoca en buscar, desarrollar y utilizar los recursos ya existentes en la comunidad en vez de o antes de utilizar los recursos que provienen de afuera de la comunidad. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo entienden? Es lo que usted hablaba, Daniel, de si había un hermano que supiera carpintería o plomería. Son recursos que están en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Utilizar primero ellos. Lamentablemente, yo no lo decía hace rato por mí, pero no lo hacen. La iglesia no está cumpliendo con ellos. Muchos hermanos que verdaderamente están necesitados y saben y tienen la capacidad física, intelectual, la inteligencia, la sabiduría en diferentes áreas, sea de la construcción, albañilería, sea plomería, electricidad, etcétera, etcétera. Debemos de utilizarlo más. En la parte mía, yo estoy bendecido. Gloria al Señor. Yo tengo mi bendición y Dios me ha bendecido en mi ministerio, no solamente en este país, sino en donde he estado. Yo lo veo desde un punto de vista que a veces se hace la vista gorda con otros hermanos que verdaderamente necesitan de ese apoyo. Que lo utilicen, no que le vayan a regalar más cosas porque no es que nos la regalen o se la regalemos, sino que lo utilicemos para que esa mente también pueda ser desarrollada. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén, amén. Sí, y eso es lo que estoy escuchando que tiene que ver. Ustedes son líderes, sí o no? Por eso están en estas clases. Eres un líder de una manera u otra. Amén, amén. Gloria a Dios. Y por eso esta enseñanza es muy importante porque más adelante voy a hablar de paradigmas, se dice, no? La manera de creer cómo funciona algo, no? A veces nuestra mente queda muy sellada de así es y así es, no? Y esta plática es para que ustedes como líderes pueden abrir ese paradigma de mirar hacia su iglesia y su comunidad diferentemente, no? Ah, y ahí empieza, es con el liderazgo siempre, en cualquier cosa, en su casa, su iglesia, su trabajo, la marqueta, lo que sea, la manera, la forma que funciona es por el liderazgo, no? Ah, entonces eso es mi oración en hacer estas enseñanzas que ustedes mismos pueden ponerlo en práctica, tal vez no de una sola vez, no es mucho lo que hoy, lo que estoy diciendo es por hora por tras hora, día tras día, año tras año, etcétera, etcétera. Ah, sí, entonces a regresar a lo que dice aquí, no sé, bueno, te digo, por ejemplo, una vez en mi vida, no una vez, pues por unos años yo tenía que estar en el welfare, verdad? Lo que son las estampillas por la comida, verdad? Ahí en la final dice utilizar los recursos que provienen de afuera de la comunidad, no cualquier persona en mi vecindad me puede prestar monedas o dólares o no, cada quien estaba luchando para comer su propio arroz y frijoles, pero como yo sí nací aquí, mis abuelos, mis abuelos me crecieron, sí, ellos vivieron aquí en documentados, pero yo nací aquí, yo tengo el derecho de recibir esos beneficios, entonces lo recibí, podía comer, paga mi renta, verdad? Y luego después cuando se termina eso, ¿qué hace uno? ¿Verdad? Eso es lo que estaba hablando ahí anteriormente, de buscar, desarrollar y utilizar los recursos que ya existen en la comunidad ya después, verdad? Entonces la invitación es, entre lo que vamos a seguir hablando, no es solamente mirar lo que está pasando en nuestra comunidad, pero las instituciones también son, también valen, verdad? El banco, la marqueta, las escuelas, la biblioteca, estoy avanzando porque más adelante vamos a hablar de eso, la iglesia, las casas de fe, de lo que no son cristianos, eso también valen en nuestra comunidad, tal vez no por nosotros, pero por otros que son nuestros vecinos, sí. Hermano Daniel, yo quiero compartir algo, por ejemplo, donde yo trabajo, yo creo que Dios me tiene con un propósito trabajando ahí, ya llevo como ocho o nueve años para IOC, sí, entonces yo misma trabajo en el área donde mandamos comida para los gestar, para los ancianos, entonces yo cuando hay ancianos en mi iglesia, o que me encuentro algún anciano con el doctor, me dice, ¿dónde trabajas? Y ya le digo, ¿qué haces? Le digo, dice, ¿cómo pudiera yo calificar para que me manden? Porque les mandamos su comida de lunes a domingo, con todos sus meals, ya nomás los meten al marco, güey, son de bajos recursos que ellos pueden calificar, y también cuando tienen problemas para pagar su electricidad, también IOC les ayuda, tienen un programa donde yo trabajo, también para las mamás que están embarazadas, los cupones de alimentos, también les refiero, les consigo el número, son recursos que Dios puso, y que muchas veces como hispanos no sabemos de esos recursos, por ejemplo, el milagro que Dios hizo en mi vida, y lo puedo testificar en el 2007, no sé si se recuerda cómo estaba la economía, que muchas casas las íbamos a perder, pues Dios hizo un milagro en mi propiedad, bueno, yo le digo que es su propiedad a él, porque yo dije, Dios, esa es tu casa, y West Farway es muy delicado, entonces llorando a Dios, dije, yo con casa o sin casa, te voy a servir, y recuerdo que Dios me dijo, llama a Keep You Home California, yo dije, Señor, pero ya lo intenté, no califico, pero si tú lo dices, intenté, y una sorpresa, Dios usó ese programa, Keep You Home California, me pagó todo el mortgage, nomás estoy pagando el puro interés, recursos que podemos compartir con otros hermanos que están en aprietos, y que a veces otros conocemos, compartirlos con ellos. Amén, amén. ¿Conoces a Isaiah Green? Sí, conozco a varios allí en diferentes, también creo que estuvieron en una meeting, pero no lo he conocido personalmente. Ok, ok. Trabajo en food service en la cocina, en el área de la cocina. Ah, ok, ok. Sí, 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 muy bien, muy bien. Más adelante, vamos a seguir, vamos a tomar un descanso ya, pero vamos a hablar sobre, como cada quien tiene un talento o un aceto, ¿no? Y de rápido te digo, a veces tenemos uno en la vecindad que lo nombramos el chismoso o la chismosa, edad, siempre corre voz de qué pasó acá y qué pasó allá, ese es un aceto, tal vez te salen muchos problemas porque anda chismeando de más, si no se debe, pero sí es un aceto, ¿no? Y pensé de eso porque tú dices, hay un recurso, pero la gente no sabe de eso. Sí. Y ese chismoso o chismosa de nuestra vecindad lo sabía, y lo ponen ahí corriendo voz de eso, ¿ah? Pero a veces pensamos, oh, lo tengo que poner en el Face, y esos son bien, tenemos que poner en el Internet, lo tengo que poner en enviar un correo, pero no pensaba de la persona que está ahí corriendo voz siempre, ahí está mi boletín. Bueno, ahí vamos a seguir adelante hablando más, más en detalle lo que son activos y recursos de nuestras comunidades. Miguel, te lo paso para las instrucciones del descanso. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Y tomaremos un receso de siete minutos. Regresamos a las 7.40 p.m. Gusten de poder ir a reposar rápidamente para seguir aquí la enseñanza. Amén. Amén. Gracias, hermano. Ok, una pregunta. ¿Cuál es el tema de hoy? Taller de desarrollo comunitario basado en activos. Amén. Amén. Sí, amén. Muy bien. Sí, déjame compartir mi pantalla. Ok, let's see. Ok, permítame. Oops, that one. Let's see. Ok, sí, lo están viendo. ¿Está bien? Sí, sí. Oh, oh. Amén. Perdón, algo pasó aquí. Se me apagó toda la pantalla. Ah, ¿qué pasó aquí? Permítame. Ok, lo voy a seguir como lo tenía. A ver, permítame. Ok. 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 No, ya lo perdí. Perdóname. Se me fue. Se me fue la enseñanza del PowerPoint. Let me see. Ok. ¿Sí lo ven? Sí. Ah, amén. Ok. Déjame regresar. Un second chat. Perdón. Déjame organizar las pantallas una vez más de nuevo. Ah, lo voy a poner en el chat. El hermano, el hermano sí lo pegó a cien. Ah, el placer de hoy es el desarrollo comunitario basado en activos recursos. Ah, en el chat puse que en los versículos que en que estudiamos fue la palabra clave entre todo era vosotros, ¿verdad? Y quedamos hablando de tres áreas del ministerio, ¿no? El ministerio de alivio, ministerio de mejoras y ministerios de desarrollo. Y en ese último vamos a seguir adelante. ¿Estamos bien? Amén. Ok. Antes de empezar, hay una pregunta, una duda, una palabra de confirmación. Te pido disculpas si abusé en la participación, hermano Daniel. Oh, no, 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 nada de eso. No, 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 no. No, 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 nada de eso. Por eso prefiero estar en persona. No, no, no. Nada mal, hermano. Nada mal. Yo también te pido lo mismo. Es que nomás quedamos en buena plática y pues me voy atrasando. Para así te la ver. Amén. Tranquilo. Adelante. Muchas gracias. Amén. Amén. La gracia de Dios es abundante. Amén. 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 Gloria a Dios. Cristo viene pronto. Amén. Ok. Vamos a seguir adelante con los desarrollos, perdón, con los activos de recursos de la comunidad. Voy a seguir un poco rápido sobre estos, pero si hay pregunta, por favor, quítanse el mute y hablan así nomás. Este dice, opera en la premisa que todas las personas tienen dones, habilidades y recursos que pueden contribuir a la comunidad. Al fin, ahí dice lo de abajo, reconoce que la capacidad, fuerza y recursos de la comunidad también provienen de sus instituciones y asociaciones. ¿Qué quiere decir instituciones? ¿Qué quiere decir instituciones? ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Cuáles son las instituciones en nuestras comunidades o ciudades? ¿Compañías no lucrativas? Dime otra vez, perdón, no te escuché. ¿Compañías no lucrativas? Ajá, exactamente, exactamente. Instituciones, más que nada, tienen un edificio en su comunidad. Puede ser la biblioteca, puede ser una compañía, etcétera, etcétera. Las escuelas son instituciones. ¿Qué quiere decir la palabra asociaciones? ¿Qué cree? Estamos aquí todos estudiantes, no se preocupe. Están asociadas con diferentes... Mande. Mande. Están asociadas con diferentes otras recursos. Ok, ok. ¿Quién más? ¿Había alguien más? Bueno, son diferentes... Yo en el rincón. Son varios hablando en la misma vez. Dime otra vez. A ver si los puedo ver por acá. Sí. ¿No? ¿Nadie más? Ok. Asociaciones es una palabra grande que simplemente quiere decir que es un grupo de gente que tiene un interés común. Puede ser un grupo de personas que están leyendo el mismo libro, un book club. Tal vez será la palabra de Dios. Amén. Su iglesia donde se reúnen es una asociación. ¿Por qué? Porque somos gente que tenemos la misma interés, ¿verdad? Y estamos congregados. Es una palabra muy grande simplemente decir un grupo de gente que tienen un interés similar, ¿verdad? Una vez más, la clave aquí es que la premisa que todas las personas tienen dones, habilidades y recursos. ¿Verdad? Estoy hablando afuera de la iglesia, ¿ok? Yo sé los que son teólogos aquí, están diciendo, oh, ¿cómo es eso? No, no, no. Hablando de la gente en la imagen de Dios, también adentro de la iglesia y en nuestras comunidades tienen dones, habilidades y recursos. Y Julie nos dio un buen ejemplo de eso más temprano. Ok. Let's see. Next one. Ups. Me pasé uno. Ok. Es un proceso participatorio que involucra a todas las personas en buscar y identificar los recursos en la comunidad. Por eso dice en el primero aquí que es la premisa es que cada quien tiene dones o talento, pero no solamente una persona no puede alcanzar su comunidad. Necesita el apoyo de un grupo, tal vez será la misión de una iglesia decir que sabes que vamos a conocer todo lo que es la vecindad, que son 10 cuadras por 10 cuadras, ¿verdad? Queremos conocer la más persona que podemos para aprender lo que son los dones, talentos y habilidades. Es un proceso, ahí está diciendo todas las personas para identificarlos, utiliza un proceso de recaudimiento de información por medio de compartimiento de historias, entrevistas y encuestas para crear y fomentar relaciones entre las personas. Esto sí es un gran trabajo. Esto es el trabajo que yo hago con Every Neighborhood Partnership. Mi trabajo es de equipar, desarrollar liderazgo con residentes en la comunidad que quieren trabajar por cambios positivos en su comunidad, de hacer este trabajo. Entonces, nosotros usamos muchas veces porque gratis es Google Sheets o Google Forms. Google tiene todo lo que uno quiere, pero la información que vamos aprendiendo de nuestros vecinos, no hay ninguna persona que lo pueda tener todo memorizado, porque es bastante información, porque es bastante información, más de eso la gente tiene que tener acceso a esta información también, ¿verdad? Para también aprender y saber quién y quién más le tiene tal talento o recurso. Entonces, por eso dice que tiene que tener dónde guardar toda esta información, ¿no? La última ahí abajo, resucita la noción de vecinos a busco a vecinos en vez de estar dependiendo en servicios sociales por los profesionales. Ya hablamos un poco de esto. Si es necesario de recibir de las instituciones, porque si hay programas, lo que habló la hermana más temprano de comida, cómo quedó con su casa, esos son recursos que sí, debemos animarnos para ponernos en activo o compartirlos con los demás. Pero una vez más, ¿cuánto más hay en nuestra comunidad, no? Hablando de habilidades y recursos. Ya yo creo, han entendido que esta es una manera de pensar, ¿no? De cómo pensar yendo hacia adelante a su comunidad. Es un proceso, requiere un cambio de paradigma, lo que acabo de hablar más temprano, sobre lo que pensamos sobre la comunidad. ¿Por qué creen que es un cambio de paradigma sobre lo que pensamos sobre la comunidad? ¿Por qué es clave de poner ese punto ahí? ¿Por qué tengo que poner eso ahí? ¿Sí quedó clara la pregunta? ¿El paradigma, hermano, sería como cuando estamos nada más cerrados en un pensamiento? Ajá, sí. Sí. Por decir que, a ver, un ejemplo. Ah, un ejemplo es que todas las luces del tráfico tienen que ser direccional por los cuatro lados, ¿no? Pero en Europa, nunca he ido para allá, nomás han mirado ahí ni Google, el Internet, las películas. Pero cada, donde cruzan las calles, tiene esa redonda, ¿verdad? Ahí en el DC, en el capital de México, ¿saben? Tiene la redonda con la águila allá arriba, ¿verdad? O sea, allá en Europa, cada, donde quieras, muchas de las, donde se juntan las calles, tienen esas redondas, en vez de tener las cuatro luces. Entonces, la paradigma aquí en los Estados Unidos es que no, tenemos que tener las cuatro luces por cuatro lados, ¿no? Allá, Europa, la paradigma es no, pues tenemos que tener la redonda. Está mejor ese. Es la manera que debe ser la cosa, ¿no? ¿No? ¿Sí se quedó claro, Iris? ¿O te llamaron la orientación más? Como que nomás, nomás como encerrados en una forma de pensar, nada más será. Exacto, exacto. Ya. So, esto de ABC también es una forma de pensar y proceder y requiere un cambio de paradigma. De paradigma. Sobre lo que pensamos. Pues el cambiar, ¿no? El abrir nuestro pensamiento más allá, mirar las cosas diferente hacia la comunidad, porque a veces estamos encerrados nada más en nuestro pequeño mundo, en nuestro pequeño mundo y no tenemos una mente más abierta de las necesidades de afuera. ¿Podrán hacer esto? No, sí. Muy bien. Bueno, déjeme decirle de una manera. Mande, ¿qué me habla? Mande. Salvador. Yo tengo un ejemplo. Como yo viví mucho tiempo en el West Side de Fresno. Ok. Es como pensar que en el West Side de Fresno no hay nada bueno que podamos sacar de ahí. Cuando en realidad hay una comunidad que se puede sacar muchos, como dijiste, hay muchos recursos. Hay muchas personas que tengan muchos dones, muchos talentos. No solo porque es el West Side. Yo tenga una paradigma de que ahí no hay nada bueno. Exactamente, exactamente. ¿Por cuáles calles viviste? En la California y la West. Sí, lo conozco muy bien. Esa es la área donde hago todo mi trabajo por INV, en el Southwest. Ajá. Y sí, hay... ¿Cuántas historias te puedo decir de tanta gente que ha conocido sobre las próximas cinco años que... No, sí quieren ver cosas positivas en su comunidad. Mucha, mucha de lo que hablas. De verdad, bro. Pero mira, le voy a dar otro ejemplo. Ese sí fue un buen ejemplo tú, Sal. Otro ejemplo. Como somos todos en la iglesia. Pero muchas veces creemos que nomás si llegarían, llegarían a estar en la iglesia, podemos a cambiarles. Y no estoy diciendo que eso no es verdad. Y la gente llega a la iglesia, se cambia. El Espíritu Santo se puede llegar al momento y... Ah, si uno se puede cambiar, ¿no? Pero también el Espíritu Santo puede llegar a donde quieras, no solamente en la casa de Dios. Amén. Amén. Entonces, el pensamiento, la paradigma, muchas veces que es adentro de la casa de Dios, donde se pasa todo, donde todo pasa. Tiene que estar aquí en la casa de Dios. Con un buen domingo, estamos ahí, tres, cuatro horas el máximo, con el estudio bíblico, el servicio, después tenemos una con vivo. ¿Y cuántas horas hay en la semana? Entonces, de afuera de esas cuatro horas, hay mucho pasando, hay mucha necesidad. Y si no pensamos, empezamos de pensar. Mira, y quiero hacer esto muy claro. No estoy diciendo que la iglesia no tiene un lugar muy especial en los ojos de Dios. No estoy diciendo eso. Por favor, entiéndame bien. Yo sí creo que la iglesia es un lugar muy especial al Señor. Amén. Por eso yo voy cada domingo. Amén. Pero la invitación aquí es de pensar que no solamente adentro de la casa de Dios, pero los cambios que también necesitamos ver, también están afuera de la casa de Dios. ¿Cuántos aquí respiren aire? Ok. Todos, ¿verdad? Mano. Mano que habla de South West. Tú sabes que en el West Side, simplemente por vivir ahí, te vas a vivir 20 años menos de ahí en que viven en el norte de Fresno. Para los que no son de Fresno, es unos 15 minutos de viaje nomás, 12 millas. Eso no es importante al Señor? Que su creencia tiene aire limpio para respirar? O que la gente ahí de 45 mil personas que salieron en el Centro del 2020, nomás tienen una sola marqueta de Furmax por 45 mil personas. ¿Eso es justicia? Que no tienen acceso a los alimentos básicos. Que el sistema del autobús de la ciudad no funciona para la gente ahí de South West. ¿Dónde están los trabajos? Al norte. ¿Qué tanto dura para llegar ahí en el autobús? Más de dos horas. Caray, ¿cómo lo voy a hacer? Si está lloviendo, aquí se llega hasta los 100 días y más en el calor, en el verano. Estas cosas valen al Señor, yo creo, porque estamos creados del mente, cuerpo y espiritualmente. Entonces, esto es la invitación de la paradigma. Tenemos que pensar más holísticamente de lo que estamos viendo en nuestras comunidades. Y de lo que acá habla, hay oportunidad de ver cambios en esas comunidades sobre los que son los expertos de sus comunidades y esos son los que viven en esas comunidades. Seguimos adelante. Me estoy emocionando mucho y me voy volando. Perdóname. Perdón, Ricardo, déjame regresar. ¿Había un comentario? Sí, hermano. Estaba pensando yo, ¿verdad? Este, acerca de que, como dice usted, un cambio de paradigmas. Es un cambio de casi, por decirlo así, pensamiento. Es decir, nos concentramos tanto en la iglesia que nos olvidamos de los que están afuera. Ajá. Necesitamos salir de esos, de esas cuatro paredes para poder ir hacia afuera y aún ganarlos, ¿verdad? Y este, el escritor de Hebreos dice, salgamos, dice, pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Es decir, necesitamos hacer algo. La iglesia nos hemos olvidado de eso, ¿verdad? Ya que hoy en día la gente mayor asiste a la iglesia, pero no sale fuera. Solamente se concentran enfrente, ahí en el centro. Pero miramos que están muriendo muchos. Y como no han salido a ganar a su comunidad, entonces esa iglesia va muriendo, ¿verdad? Así que necesitamos cambiar para poder salir. Amén. Yo estoy invitando a ustedes. Primeramente a la oración, ¿no? Hay que levantar todo en oración. Y si tú eres el pastor o el líder principal ahí en tu iglesia, en tu ministerio, tal vez estás escuchando y dices, no, ¿qué capacidad tengo yo? No, ya tengo tanto que estoy haciendo, también estoy trabajando y también tengo mi propia familia. ¿Y cómo queda este hermano? Me está diciendo ahora que tengo que alcanzar toda la comunidad y alrededor. No, 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 tal vez este mensaje no es para ti, pero es para ti a compartirlo a alguien que sí está en su iglesia, en su ministerio, que tiene ya la llamada de alcanzar la gente. Y una vez más, estoy hablando de involucrarse en su comunidad, no evangelizar su comunidad. Esas son dos cosas muy diferentes. Ok, y el tópico que fue invitado hoy es cómo involucrarse en su comunidad. Si fue una clase de evangelismo, te hablará de otra manera. No soy contra el evangelismo, ¿cómo no? No, no, no. Pero estoy hablando de cómo se puede involucrarse en su comunidad. Y otra vez puse la pantalla, empieza con una vez más, que cada quien está creado con dignidad y cada quien tiene dones, habilidades y recursos. Y el título es otra vez de cómo lo podemos activarlos. Eso es cómo lo podemos desarrollarlos por el bienestar de la comunidad. Hay estudios sociales que yo he leído, he estudiado, que cambios positivos en un vecindad dura más o menos 15 años para ver éxito. Ok, pero eso es solamente cuando la iglesia local también está involucrado. Cuando la iglesia local no está involucrada, dura más tiempo. Muy interesante, ¿no? Muy interesante, que cuando la iglesia local está involucrada en su comunidad, buscando lado a lado con los vecinos que viven allí. En 15 años se van a ver éxito. No dicen los estudios sociales, no dicen que se van a llegar a tu iglesia y te va a llegar más dones financieros a su iglesia para que sigan en el ministerio. No, 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 no habla nada de eso. A lo mejor refleje a lo que es servir, como él nos sirvió, ¿verdad? Eso es la invitación de hoy. Pero primeramente empieza con el cambio de paradigma. No estoy diciendo que a unos no necesitan a Dios. Yo no sé. Tal vez es que sí. Pero la invitación es de pensar un poco diferente, a ponerlo en más. Necesitan a Dios y también están creados en la imagen de Dios, tienen dones, habilidades y recursos. Si pueden llevar una cosa de esta plática de esta noche, esa es. Eso es el clave. Porque en eso llegamos más humildadmente a hablar con nuestro prójimo. No es solamente yo que soy el experto, que tiene todas las respuestas, que tengo la Biblia memorizada, tengo las llaves de la iglesia, lo que sea. No es solamente yo. Es yo que estoy llegando a un hermano, una hermana que está creada en imagen de Dios. Que también tienen algo, un don, una habilidad, un recurso. Y sabes qué? Déjame parar, porque el Espíritu me está animando que tal vez, tal vez hay alguien aquí que no te han hablado así. Tal vez en tu misma iglesia te está pasando. No sé, por ser mujer. No sé, por ser cualquier cosa. Pero dicen que no, ¿por qué? Y dicen X cosa. No, no se puede, tú, no, no, mejor tú. Prenos. En otras palabras. Yo te quiero afirmar aquí al momento. Como un hijo de Dios que te viví 29 años sin luz, en obscuridad. Para decirte la verdad, preso, en prisión, preso. Más de dos años. El Señor te quiere. Y como les dije al empezar, alzamos en 39. No hay ninguna obscuridad en que el Señor Dios no te pueda alcanzar. Tú sí vales, hermana. Tú sí vales, hermano. Tú sí tienes dones. Tú sí tienes talentos. Tú sí tienes recursos. Tal vez no te dijeron eso en la iglesia, pero sí es verdad. Y por eso el Señor te creyó. Porque tienes algo de compartir con la humanidad que fue la buena creación de Dios. Amén. Amén. Ya se terminó el servicio, hermanos y hermanas. Amén. Un cambio de pensar, ¿no? Vamos a seguir adelante con el cambio de pensar. Muchas veces miramos la humanidad que todos necesitan. Aquí, una vez más sobre el tópico de hoy, es que hay activos en recursos en cada quien. En vez de ver el énfasis en deficiencia, énfasis en los recursos. Una vez más, lo que acabo de decir, ¿no? Cada quien tiene algo. Voy a seguir al lado de los activos. Oportunidad para identificar. Ahí estaba hablando, en vez de responder a un problema, tal vez sí hay un problema que tenemos que responder. Pero tenemos el oído de también estar en presente, escuchando para identificar una oportunidad en eso. Respuestas colectivas, en vez de solamente respuestas individuales, ¿verdad? Ahí pienso de Jeremías 29.7. Si alguien lo tiene, lo puede buscar, lo puede leer por nosotros. Pero Jeremías 29.7 dice que en el bienestar de ellos yo también encuentro mi bienestar, ¿no? Y estaba hablando de la comunidad, ¿no? Esto fue cuando estaban en éxito. Y el Señor dice a su gente, dice, váyanse allá a Babilón y viven con ellos hasta comprar casas, plantar jardín. Y porque en la bienestar de ellos, tú también vas a encontrar tu bienestar. ¡Guay, mire! ¿Qué pasó ahí, Papá Dios? ¿Me estás enviando a Babilón? Y esos no son tus hijos. Y me estás... Sí, lo tengo, Daniel. Amén, léelo, por favor. 29.7. Dice, además, trabajen para que prospere la ciudad. Ruegan por Babilonia. Pues si la ciudad prospera, también ustedes prosperarán. ¡Chao! ¿No? ¿Quieres que voy al Tower District? O lo que el área de tu ciudad está más peligroso o lo que sea. Es la palabra que está diciendo ahí, Jeremías. Yo sé que esta gente son totalmente contra mí, dice Dios. Pero te estoy enviando a vivir sobre ellos. Plantar jardines, comprar casas, convivir. ¡Convivir! Porque de bienestar en ellos, tú también vas a encontrar tu bienestar. No lo puedo decir más claro de eso, ¿no? Está escrito. Entonces, en eso, el ínfice es en la comunidad. La bienestar en la comunidad. Siguiendo hacia adelante, desarrollo en potencial. En vez de pensar, hay que arreglar a la gente. ¡Ay, esta gente! ¡Ay, lo tengo que arreglar! ¡Anda misma la gente! Tal vez hay unos que sí andan de malas, pero... ¿Cuál es la potencial ahí? Una vez más, pensar un poco diferente de cómo están mirando la cosa. La gente no son clientes, son nuestros vecinos. Un cliente es cuando voy a comprar un taco, ¿no? Para matar al tigre. Le doy los tres dólares por mi taco y me da mi taco y va, va. Y ya es todo. Se terminó. Ese es un cliente, ¿no? No hay relación, por decir. Simplemente un cambio. Ese es un cliente. Entonces, el sentimiento ahí que gente, como vecinos, es que no son simplemente para darle algo y ya me voy. No, ese es un cliente. Lo estoy tratando a un humano como un cliente. Y yo no creo, el Señor nos quiere que hacemos eso. Y una vez más, estoy hablando de ser hijo de Dios. Si tú tienes un negocio, ese es tu trabajo, eso es otra cosa. Eso tenemos que hacer por nuestro trabajo a veces, ¿no? Tengo que vender mi producto o lo que sea. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la manera en que involucramos en nuestra comunidad, ¿no? Programas son la solución. La gente es la solución. Muchas veces en las comunidades, especialmente en el Southwest de Fresno, por muchos años han llegado programas y programas y programas. Y ya la gente dice, ¿sabes qué? Si tienes una encuesta y tienes un programa, mejor te vas. No quiero ni hablar contigo. Tengo cinco años trabajando y no me han corrido. Pero es porque, porque quiero sentar y tener una plática contigo. Quiero aprender de ti. Tú tienes algo para enseñarme. Yo no tengo un programa, ¿verdad? Estoy buscando juntos, estoy buscando una solución por su comunidad. ¿Comentarios sobre esta enseñanza? Yo tengo una pregunta, Daniel. Adelante. Nosotros, una pregunta, que nosotros como iglesia somos parte de la comunidad y de la sociedad. Ajá. Lo que tú estás hablando es que tenemos que entrar con ellos. Penetrarnos con ellos. Pero nosotros somos parte de la comunidad y de la sociedad. Mientras que estemos aquí como administradores en esta tierra, aunque tengamos ciudadanía de arriba del reino celestial, hablándolo de lo espiritual. Pero nosotros somos componentes de la comunidad y de la sociedad porque estamos aquí viviendo y conviviendo con ellos. Ajá. Esa es mi pregunta. Pregúntame una vez más. No, no, no escuché la pregunta. Escuché lo que dijiste. Escuché la pregunta, perdón. Que si nosotros como iglesia somos parte de la comunidad o no somos parte de la comunidad. Sí, claro. A ver, un examen para todos. La iglesia y la comunidad será una institución o no? Sí. Sí. ¿Quién dijo sí y por qué? Porque somos servidores de la comunidad. Ok, muy bien. Pues es que de qué están formadas las iglesias. Exacto, están formadas. Eres una institución, tienes una cuenta de finanzas, ¿verdad? Tienes unos, tal vez tienes unos, tienes trabajadores que estás pagando un salario. Tienes, tienes un edificio, ¿no? Más que nada, cuando piensas de una institución, tienen un edificio. Esa es la definición más simple que te puedo dar. Entonces, una iglesia, bueno, la mayoría del tiempo tiene su edificio, ¿no? Muchos tienen tiendas o iglesias en lo que eran una tienda frontera antes. Pero tal vez tiene su pader y todo eso, ¿no? Es una institución. Entonces, este, sí, y fíjate lo que sigue. Muy buen tiempo y muy buena pregunta. Porque esta es una mapa. Esto lo nombramos mapeando su comunidad. Mapeando su comunidad. Y esto es parte del cambio de paradigma, ¿no? Porque algunas, algunos, tal vez, no estoy diciendo que están en esta clase, pero algunos piensan que al centro de toda la mapa es la iglesia. Pero esta enseñanza nos está invitando a decir, no, lo que está al centro de la comunidad o su vecindad son las personas. Amén. Y en eso son las dones de cada persona y cada que está en su vecindad, ¿no? Y luego, si te ves a la pantalla allá arriba a la derecha, ahí está, perdón, esa es la escuela, ¿dónde quedó la iglesia? En parques, oh, está entre, al lado izquierda, por el medio del lado izquierda, arriba de ingreso, iglesias, casas de fe. Entonces, ahí está la mapa identificando que la iglesia es parte de la comunidad, clasificado como una institución. Mi casa no es una institución, ¿no? Mi casa es una asociación. Se puede decir uno porque somos cinco y cada quien en mi casa es un domínguez y queremos más que nada que salgan con éxito los domíngueses, ¿no? Entonces, esa es la interés común. Esa es la interés común. Entonces, una vez más, esa es la definición de una asociación que tiene un interés común, ¿verdad? ¿Se quedó claro? Ahí vemos los demás alrededor, instituciones locales, la escuela, bibliotecas, clubs, como un club, hablé temprano más, temprano, club de libros, puede ser un club que tal vez un grupo de gente, su vecindad le gustan a ir a pescar cada fin de semana. Se van a, no sé dónde viven todos aquí, pero aquí hay un pueblo que se llama Mendota, allá hay una, donde se puedan a pescar. O sea, serán tres o cuatro de ellos que, hey, cada fin se le encantan ir a pescar. Es lo que le encantan. Ese es un club o una asociación, pueden ser las dos, ¿no? Escuelas comunitarias, artistas, jóvenes, grupos culturales, adultos de edad, hospitales, parques, negocios. Cada mapa se va a ver diferente porque cada vecindad es diferente, ¿no? Pero acá, cuando nos ponemos en práctica a mirar a nuestra comunidad en total, se nota tanto que sí hay en nuestra comunidad, ¿no? Y es, es, por eso sirve este ejercicio para, para subirnos como 30 mil pies de alto, altura, para mirar hacia abajo a nuestra comunidad, para darnos una nueva visión de lo que está pasando alrededor de nosotros, ¿verdad? Pero una vez más, el clave siempre es que las, al centro de todo esto, el clave son las personas de su vecindad o comunidad y los dones de ellos. Dignidad, dignidad, ¿verdad? Ah, se nos va el tiempo. ¿Cuántos nos, qué hay? Ok. Let's see. ¿Cuántos más tengo aquí? Ok. Vamos a seguir con este. Ok. Una pregunta. Este vaso, ¿cómo lo ven? Medio lleno. Ok. ¿Hay de más? ¿Cómo? De dos colores. De dos colores. ¿Había otro? A la mitad. A la mitad. Hermano. ¿Dónde? Yo pienso que uno lo puede ver dependiendo cómo uno lo vea, ¿no? ¿Y cómo es eso? Que si lo mira que está medio vacío, medio vacío. Y si está lleno, medio lleno. Y sí, y sí. Cada quien tiene su perspectiva, ¿no? O sea, él puede tener dos colores. Dos colores también. Limpio limpio. Agua sucia o agua limpia. Voy a pensar que es café. Bien, puede estar lleno. Y sí. Bueno, este es un ejercicio, una vez más, para compartir que sí hay en qué, con qué trabajar. ¿Verdad? Yo sé que en la iglesia hicimos que estoy tan lleno del espíritu, me está saliendo, ¿verdad? Y eso sí es la verdad. Pero muchas veces cuando miramos a nuestra comunidad, cuando estamos ahí manejando y miramos, lo que miramos, miramos el vaso medio vacío. La problema, lo que estoy diciendo, miramos la pura problema en la comunidad. Miramos la pura problema alrededor de nosotros. Pero yo no creo que leo eso en la Biblia, ¿verdad? Que cuando ves ahí a la humanidad, que lo ves así de vacío. No, tenemos la luz, tenemos la esperanza del mundo. Somos la sal, ¿verdad? Entonces, el ejemplo aquí es que sí, siempre el vaso está medio lleno. ¿Por qué? Porque cada quien tiene algo que pueden construir al bienestar de su comunidad. ¿Verdad? Let's see. Enfoque en déficit. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Alguien lo quiere leer? Amén. Ella es una chica problemática de una familia fracturada y se porta mal en la escuela y necesita ser disciplinada. Enfoque en habilidad. Amén. Esta es María Rodríguez. Ella tiene una voz muy bonita y debería cantar en el coro. Eventualmente podría mentorear a otras jóvenes. Wow. Ok. Han hablado de la misma chica. ¿Qué será la diferencia aquí? ¿Qué notan que será diferente de habilidad y déficit? Yo tengo un dicho, Daniel, que no hay que ver problemas. Hay que ver necesidades. Amén. Ella solo tenía unas necesidades. Enfocarla en sus dones, en sus talentos que tenía. En realidad no hay personas fracturadas. Hay personas que han pasado por crisis. Ajá. Y por eso estamos como iglesia, como una asociación, una comunidad que está para ayudar a esas fracturas. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien. Julie. Puedo observar pues como la, el juzgar, el como categorizar a la persona nomás por algo que ven. También, digamos, un ejemplo rápido en la iglesia de nosotros, hubo un caso hace poco que hablaba con una hermana donde estoy utilizando ayuda de voluntarios para ayudar con los niños. Y hay una muchacha joven de 16 años que se quiere involucrar o ha estado involucrada poquito, pero quería estar en más clases. Entonces, bien, diciéndole a la mamá, ella decía, no, pero es que ella no, no está obedeciendo. Tienen que disciplinarla, le tienen que decir que no. Y mi perspectiva adentro era como, pues la muchacha quiere servir y estar en la iglesia. O prefiere que esté, esté sirviendo dentro de la iglesia, involucrándose en la iglesia. O prefiere que esté en la casa, llamando, saliéndose con los amigos, generando, o sea. Y pues la disciplina empieza del hogar, no lo puede, uno está ahí para apoyar o ayudar a la necesidad. ¿Qué les pasa a la muchacha? Poder conversar con ella, que se abra con uno, pero no de juzgar, sino ser ese apoyo o de ayuda. Sí. A veces vemos que porque está, se ve muy bien la otra persona, entonces empieza uno como el favoritismo o el categorizar. Al categorizar y todos son muy importantes y todos, ese es nuestro papel, poder ayudar, porque estamos ahí para ayudar. Al necesitado, al que está, que necesita ayuda, ese es nuestro papel, poder servir y ayudar. Es bueno, gracias. Y caemos muchas veces, pero caemos muchas veces. Y sí, acabamos de hablar también de si podemos, entre, entre, entre un problema, podamos tener el oído, escuchar una oportunidad en, entre ese problema, ¿no? Destiny, tienes tu mano levantada, y Damián, Destiny, ¿todavía tienes un comentario? Sí, a mí, no hay que enfocarnos. Hermano, Damián, Damián, primero fue Destiny y luego usted. Ok. Gracias, hermano. No, no te escucho, Destiny. O yo, sí, hermano, yo creo que es una comparación. Permítame, por favor, Destiny, estoy esperando a Destiny. No, no te escucho, hermana. Si quieres, por favor, ponla en el chat, ¿no? Ok, gracias, disculpa, es que no te escucho. Damián, y luego el iPhone. Amén. Yo pienso que hay que, no hay que enfocarlos en el problema, sino en la solución del problema. Ok, amén, amén. iPhone. Aló, hermano, yo creo que las comparaciones son buenas, porque a veces el déficit no es el mismo recurso que el otro. Sí, 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 sí. Gracias, sí. Cada situación es diferente, ¿no? Iris, te miro, hermano, miro su mano, pero se nos va el tiempo y quiero seguir adelante. Si me lo quieres poner en el chat, por favor, el clave que quiero dejar aquí en este ejemplo es que en el lado izquierdo, déficit, muy, muy, no tiene nada específicamente sobre esta chica, esta hermana. Al lado derecha lo tienen por nombre. ¿Saben su nombre? Dicen, esta es María Rodríguez. Guau, guau, ¿quién aquí le gusta cuando mira a una persona por primera vez y pasa una semana y lo vuelve a mirar en la marqueta y dicen, hola, Daniel, guau, me recuerdan, no? Oh, my gosh, disculpa, olvidé su nombre, perdóname, pero ¿cómo se siente uno cuando te conocen por nombre, no? Aquí me están diciendo que, ¿sabes qué? En la manera de enfocar sus habilidades, ¿sabes qué? Aquí hay un problema, pero primeramente, ¿cómo te llamas? Tú eres una persona, una vez más, creada en imagen de Dios, ¿cómo te llamas? ¿Verdad? Y luego, conociéndola, y pueden escribir todo lo que sigue después, ¿no? Pero el clave es, conocieron su nombre. Guau. Bueno, tengo mucho más que quiero compartir con ustedes, ¿cómo viví? ¿Cómo poner todo esto en práctica? ¿Había un ejercicio de hacer en grupos? No, mira, te voy a pasar todo esto porque se nos va el tiempo, nos quedan cinco minutos. Quiero hablar sobre esto para que les dan una idea clave de lo que estoy hablando sobre dones, talentos y habilidades. Hay dones, talentos y habilidades sobre los manos, y eso lo podemos decir, una vez más, plomero, construcción, tal vez las tortillas o pupusas, dibujar, hay quienes saben dibujar, muchos, tocar la guitarra, hay muchas cosas que pueden hacer uno con su mano, o no cosechar la ropa, o no cosechar, o también cocinar, digo las pupusas, ¿no? Y bueno, no solamente que tienen los talentos, dones y habilidades sobre su mano, mecánica, ¿verdad? Muchas cosas, trabajar con madera, pero es que la invitación es que conociendo estas habilidades sobre las personas, cuáles son las personas que quieren también compartir sus habilidades, ¿verdad? Cada quien tiene una habilidad, y a veces dura un tiempo o un trabajo para que ellos mismos se sienten esa afirmación que sí, sí son, sí valen. Pero el clave aquí es cuáles son que ellos pueden hacer, qué es que ellos pueden hacer que también quieren compartir con los demás. Más, fácil, tocar la guitarra, yo sé tocar la guitarra y me encantará enseñar jóvenes cómo tocar la guitarra. Oh, wow, yo no sabía eso, hermano. Aquí tenemos unos jóvenes que, wow, no tienen que hacer, nosotros en la iglesia podemos comprar unos cinco guitarras y te lo podemos prestar cada una noche a la semana para que tú puedas venir, ni solo de tu iglesia, pero puedes venir a la iglesia para enseñar a estos cinco jóvenes, yo no sé. Es un ejemplo, ¿no? Siguiendo al celebro, aquí hay unos que son muy buenos para la matemática, y eso no es yo, me tengo que estar ahí con el teléfono o la calculadora, ¿no? Hay unos aquí que saben mucho de la historia, no solamente su propia vida, pero lo que pasó en México y Sudamérica, en los Estados Unidos, y sigue, ¿no? Hay unos que sí han estudiado hasta la universidad, hay unos que saben a leer, y empecé más temprano a hablar de EMP, tres de cada diez niños saben a leer a su capacidad, cómo se deben, y si tú sabes a leer, eso es un talento o habilidad mejor de tu celebro, y otra vez, conociendo a la gente de la comunidad, en su vecindad, cuáles son las sabidurías de su celebro que quieren compartir con los demás, ¿verdad? a corazón, cada quien tiene, si estás aquí mirando en la pantalla, y si nos ves a su vecindad, tiene un corazón, ¿no? Y eso quiere decir que cada quien tiene un sueño, tienen algo en su corazón que quieren ver en realidad, pasó la vida y se lo dejaron allá atrás, pero ¿qué será eso? Y qué más, pero los hermanos y las hermanas de la casa de Dios, que quieren animarle a renovar esa llamada de corazón, ¿cómo es que puedo impactar la comunidad cuando se activa su corazón, por el bienestar de los demás, a servir los demás, ¿verdad? Relaciones, todo esto está, tiene que estar junto a las relaciones uno al otro, ¿no? Let's see, ¿cómo quedamos? ¡Uy, ya se me fue el tiempo! Ok, todo esto se va a quedar enviado a ustedes en un PowerPoint. Le quiero dejar esto. El proceso de transformación comienza naturalmente en cuando la comunidad empieza a descubrir y conectar los activos recursos dentro de la comunidad y los conecta para el bien de la gente comienza. Cuando la gente comienza a hacer, la identidad de la comunidad es más positiva y este es el clave al último. La gente comienza a creer que ellos son el cambio que ellos están esperando. Ok, estoy hablando de cambios comunitarios, no de la comunidad. No estoy hablando aquí cambio espiritual, porque yo sé cuando le dije ahí el último, no, pues la salvación viene de Jesucristo que murió en la cruz por nosotros. ¡Claro que sí! ¡Amén! Una vez más, estoy hablando de la comunidad, involucrados en la comunidad. Cuando la gente en la comunidad tiene la esperanza que ellos mismos puedan hacer cambios positivos a su comunidad porque están conectados y activando sus recursos, su talento, sus dones por otros, está en vivo Jeremia 29.7. Una historia muy fácil, si me permiten, unos dos minutos, tres minutos más. ¿Está bien o me termino ya al momento? ¡Amén! ¡Es fácil! No me recuerdo qué parte de México, pero esto hace muchos años atrás. Y había dos señores que cada mañana se sentaron ahí enfrente de su casa de adobe y se tomaban su cafecito. Y un día llegaba que uno dice al otro, ¿sabes qué? Hay mucha basura aquí en nuestra calle. Deben a limpiar la calle. Y pasaron unas semanas así, ellos hablaban de mucha basura en la calle. Pasó un señor en la mañana, cuando estaban estos dos tomando su café, y otra vez hablaban de la basura. Cuando pasó el señor caminando por ahí, dice, ¿ah, de qué hablan de la basura? Y dice, sí, yo también tengo ese pensamiento que deben hacer algo aquí de sobre esta basura. Está bien basurero, un basurero aquí en nuestra calle. Este callejón, esta cuadra. Dice, no, pues, ¿tú crees que entre nosotros podemos hacer algo? Pues uno al otro se miraban. ¿Sabes qué? Yo creo que sí, vamos a hablar con Fulian, y tú te vas a hablar con Fulian. El día después salieron todos al fin de la cuadra a un lado, así, hombro a hombro, ¿no? Y unos, unos llegaban con una escoba, con manga larga. Unos llegaban con una escoba, pero manga a la mitad. Unos llegaban con nomás el puro cepillo, así agachados. Otros con pedazos de cartón. Y algunos hasta así, con sus pies, nomás dando así a la tierra. Cada quien se aventaba con lo que tenía a ofrecer a su bienestar de su cuadra ahí. Y limpiaron toda la calle. Y empezaron a hacerle una vez a la semana, fíjate, y había cambio. Esa calle se miraba limpia. Pues bueno, llegó las invenciones, ¿no? Y llegó una máquina un día que se llama el Street Sweeper. Tú sabes, la máquina que viene con cepillos y avientado. En un ciudad que está funcionando bien todo y así en hoy en día. Pero en estos días, se llegó la máquina. ¡Ay, todo se quiera! ¡Qué bonita la máquina! ¡Qué bonita deja la calle! ¡No, está bien! Estos dos señores tomaron su café. Pasaron unos años y se acabó el dinero. Y se quebró la máquina de limpiar la calle. Y ya no pasaba. Pues ya no había dinero en el gobierno para componer estas máquinas. Era muy caro para componerlos. Y no, pues ahí se quedaron y montando la basura en la calle. Y estos dos señores sentando ahí tomando su café diciendo ¡Ay, ay, ay! ¡Qué basurero! Ya deben a limpiar esta calle. Lo que pasa en nuestras comunidades y la gran oportunidad que tenemos como hermanos y hermanas con la luz de Dios, con la luz de Dios, la luz de Dios, la luz de vida. Es de recordar la humanidad que cada quien tiene dignidad, habilidades, talentos y recursos. Y si nos unimos, sí podemos salir con éxito y con cambios positivos. Y ¿sabes qué? El clave aquí, y te dejo con esto, cuando yo me pongo a hacer este trabajo, llega el día que uno me jala por uno y sabes que tú eres creente, ¿ja? Tú sí crees en Dios, ores por mí o por mi familia. Otros me hablan por allá en la noche, me mandan un texto. Oye, hermano, ¿tienes momento para hablar? Sí, márcame. No sé qué hacer en este momento. Me está pasando esto. Llegan a los pies de Jesús. Listo, hermanos. ¿Por qué? Porque somos, cuando somos obedientes a servir nuestra humanidad, el Señor usa eso para compartir la buena noticia. Gracias, hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Una vez más, les voy a enviar este enseñanza a Miguel, pero fue un honor, un privilegio. Miguel les puede compartir mi correo electrónico. Si quieren seguir, si tienes un proyecto o algo en tu iglesia que quieres, ¿sabes qué? Quiero saber, si me puedes dar un consejo, Daniel, ¿cómo puedo seguir adelante? Claro que sí, me comparto, comparto mi tiempo para apoyarles, pero muchas gracias. Amén, gracias a ti. Amén, amén. Gracias, hermano. Darle un fuerte aplauso aquí en hermano Daniel por su compartir en este estudio y enseñanza, reconociendo que Dios lo está utilizando de gran manera en donde está sirviendo aquí con Avery Neighborhood Partnership. Es una bendición. si gusta, vamos a orar para concluir esta noche así para que Dios pueda seguir estableciendo esta conversación de cómo podemos servir con la comunidad juntos para la gloria del Señor. Y si cualquier pregunta tengan, si gustan, añadirlo en el chat, pero como dijo el hermano Daniel, aquí les estaré enviando en un correo electrónico la copia de esta presentación, al igual su información de contacto, su correo electrónico, así si tienen algunas preguntas o si gustaría conocer más de lo que hacen los servicios aquí de Avery Neighborhood Partnership para poder contactarlos y poder servir juntos. Pero oremos y concluiremos aquí la conversación. Si tienen algunas preguntas administrativas, si gustan quedarse o hablar conmigo con toda confianza y con todo gusto, pero si hay alguien aquí a ver ahora si gusta cerrarnos en oración y si no, pues voy a escoger a ver. Amén. Ok, perfecto, hermana, ¿sí puede orar en concluir? Sí. Señor, le damos muchas gracias en esta tarde, gracias por permitirnos reunirnos nuevamente para estudiar, Señor. Gracias por nuestro hermano que nos trajo la clase, bendígalo, llénelo de sabiduría y bendiga a cada uno de mis hermanos que se reunieron hoy en el nombre del Señor Jesucristo le damos la honra y la gloria. Amén. Amén, amén, gracias hermana Josefina. Amén hermanos y hermanas, pues que vayan en paz y con bendición esta semana y nos veremos para el próximo lunes para seguir con nuestras conversaciones y aquí estamos para servirles. Amén. Amén, bendición. ¿Se escucha? Bueno, Miguel. Sí, amén, amén. Aquí estamos. Amén. 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 Amén.